¡Gracias! 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 Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación, que quede claro por esa vez, que solo eres tú, solamente tú. El que con dulzura entiende mis palabras, mi amor y locura, el que me domina con una sonrisa, pintada en sus labios, el que pega todo sin pedirme nada, solo que lo amé. El que en el silencio logra todo en mí, solo con un beso. Gracias por ver el video.